Nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store TBC va con vos Estudios de Noticias, Televisentro Bien, 5 de la mañana, 49 minutos Escuche bien, 5, 49 minutos Vamos a iniciar con una palabra del cielo para su vida y para la mía Y dice la Biblia en 1 Juan 4, 7, 8 Amados, amémonos unos a otros porque el amor de Dios Porque el amor es de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor Bueno, no hay sentimiento más grande que el amor de Dios para nuestras vidas Y si Dios ha mostrado su amor eterno para con nosotros También nosotros mostremos amor hacia los demás Dejemos por un lado los rencoles, el odio y todo aquello que carcome Que puede carcomer el corazón y el alma Permitámosle a Dios que el amor de Él nazca todos los días en nuestras vidas Y que ese mismo amor sea trasladado hacia los demás Buenos días Honduras, bienvenidos a la primera emisión informativa del país Contacto rápidamente con mis compañeros patrulleros Tony Munguía, Distrito Central, buenos días Buenos días Ramón, buenos días Honduras Un gusto saludarles desde aquí del Centro Legal de Ciencias Forenses Donde se han realizado diferentes levantamientos A continuación les mostramos el resumen de la patrulla TN5 Esa noche autoridades forenses trasladaron desde la morgue del hospital A la morgue del Ministerio Público El cuerpo de un hombre quien era privado de libertad Y que se supone habría muerto en la sala de COVID-19 Del principal centro hospitalario Se trata de Francisco Varela Quien gozaba de su preliberación en su casa de habitación Cuando de repente comenzó a sentirle casi los mismos síntomas al COVID-19 Y fue trasladado al hospital donde ya se ha reportado que esta noche falleció Las autoridades forenses aún no confirman si serían estas las causas de su muerte Y será en los próximos días que se sabrán los motivos El cuerpo de este privado de libertad aún permanece en el Centro Legal de Ciencias Forenses Maniatado y con signos de tortura Encuentran el calaver de un hombre en plena calle entre la colonia Vía Cristina y San Juan Hecho registrado como a esto de las 8 de la noche cuando los vecinos iniciaban a descansar El reporte establece que se escucharon gritos y una rafa de disparos increíble Que hasta los investigadores estuvieron por varias horas contabilizando los casquillos Que quedaron en el pavimento Ya que a la escena del crimen nunca llegaron los familiares de la persona Les mencionamos a continuación las características del ahora fallecido Pelo corto, tono de piel blanco, vestido de una camisa manga larga rayada y un pantalón negro Su cuerpo quedó boca abajo y según versiones lo habrían bajado desde una camioneta color gris Y en ese mismo lugar lo habrían ejecutado Este rótulo lo que ha provocado es indignación entre los dolientes que llegan a sacar los cuerpos al centro legal de ciencias forenses Significa que a partir de esta noche ningún cuerpo será identificado y mucho menos entregado a sus familiares Ya que el horario indica que solo se hará este procedimiento en horas del día Esta decisión la ha tomado el director del centro legal de ciencias forenses Y los motivos no se sabe aún cuáles son Porque se supone que este lugar trabaja a las 24 horas del día Hemos investigado, hemos indagado con los empleados del Ministerio Público Precisamente aquí en la morgue Donde manifiestan que esta semana aparentemente les hicieron pruebas de COVID-19 Y nuevamente ha salido positivo una gran cantidad de personas Ramón Edgardo y por eso es que prácticamente está desapareciendo un turno Estamos hablando del turno de la noche donde no se va a hacer levantamiento ni identificación de cuerpos Reiteramos entonces desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche Únicamente se va a hacer esta rutina que ellos han llevado a cabo las 24 horas del día Reiteramos entonces de partir de las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche Se va a hacer lo que son la identificación y levantamientos de cuerpos En horas de la noche nada que ver con esto Solo van a hacer los levantamientos y los van aquí a ingresar a los frises de la morgue del Ministerio Público Con esta información vuelvo con usted 5 de la mañana, 54 minutos Qué terrible tener que informar esta mañana esto Pero una nueva masacre se reporta esta mañana en un sector de la Mosquitia Miembros de una misma familia son acribillados Esta madrugada El periodista Nahum Oje con los detalles Buenos días Nahum Así es, gracias Ramón Ricardo Matute Televidente de TN5 Matutino Lo último en noticias se genera en el sector de la Mosquitia Hondureña Específicamente en el municipio de Puerto Lempira En la comunidad o en el sector conocido como la Barra de Casqui o la Barra de Caratasca Donde lastimosamente al menos 4 miembros de una familia habrían perdido la vida de manera violenta Luego de que individuos fuertemente armados ingresaran a su casa de habitación la noche de ayer Y pues sin mediar palabras dispararon en reiteradas ocasiones quitándole la vida al menos 4 personas Hasta esta hora de la mañana de acuerdo a la información preliminar por parte de las autoridades policiales de esa zona Repetimos, una nueva masacre se ha registrado en las últimas horas Específicamente en el municipio de Puerto Lempira en la Mosquitia Hondureña Que ha dejado aproximadamente 4 miembros de una familia sin vida De acuerdo a la información preliminar que se ha manejado por parte de las autoridades policiales Quienes ya se han acercado hacia la escena del crimen para realizar el levantamiento correspondiente a ley De este crimen que mantiene conternación, tristeza y dolor en una familia muy reconocida del sector de la Mosquitia Hondureña Preliminarmente se ha podido identificar a una de las personas que se trata de una joven Elisa Jailud De tan solo 19 años de edad que habría perdido la vida de manera violenta junto a 3 miembros más de su misma familia Es lo que trasciende Ramón de Gardo Matute a esta hora de la mañana Con este nuevo hecho violento que inluta al pueblo hondureño por supuesto al sector de la Mosquitia 4 miembros de una familia y una nueva masacre que se registra en este sector Y que lastimosamente en los últimos meses ha dejado bastantes hechos violentos Debido a los últimos enfrentamientos que se han dado en esa zona Según la información preliminar por parte de las autoridades policiales Pero también conozcamos que es lo que ha ocurrido aquí en la ciudad Puerto de la Ceiba Y en los municipios aledaños ya no hay cupo en la sala de COVID-19 en el Hospital General Atlántida De acuerdo a la información por parte de las autoridades competentes Escuchemos a continuación en el recorrido de la patrulla TN-5 con nuestro compañero Gustavo Bustillo Iniciamos nuestro recorrido a bordo de la patrulla TR-5 en Glanovia de Honduras y lugares aledaños Esta noche dos supuestos miembros activos de la organización criminal Mara MS-13 Son detenidos por agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas Mientras cobraban extorsión al comercio en la Ceiba Miembros activos de la organización criminal Mara MS-13 son detenidos por agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas Mientras cobraban extorsión al comercio de la Ceiba Alias El Negro y Recouso recibían órdenes según agentes de alias Caravante Obuso Quien se encuentra en prisión por supuestos delitos de roba agravado y asociación ilícita Coordinando el cobro de extorsión desde la prisión Además la Policía Nacional Preventiva continúa con operativos para dar estricto cumplimiento al toque de queda absoluto emitido por Sinajer Se tienen 38 personas que han sido detenidas por incumplimiento al PSM 058 2020 Seis armas de juego decomisadas, vehículos decomisados 7 y motos decomisados 4 Se realizan saturaciones y patrullajes en motos, en vehículos y operativos móviles Para contrarrestar acciones ilícitas y así mismo también evitar faltas e infracciones En las últimas horas se tiene un descenso en la aldea quebrada grande, Jutiapa Atlántida Se toma nota de un cadáver quien en vida respondía al nombre de Elmer Dionisio Contreras Andrade de 37 años Este ciudadano toma la fatal determinación de quitarse la vida infiriendo un disparo a la altura de la zona craneal El móvil pues se debió a discusiones con su expareja y este ciudadano entró en una depresión Y al calor de los tragos pues también decidió quitarse la vida Y lamentamos informar el fallecimiento del empresario y ex regidor de la Municipalidad de la Ceiba Señor René Rodríguez, que según información preliminar fallece a causa de un paro cardiorrespiratorio Y al momento de su fallecimiento se encontraba en su casa de habitación Además lamentamos informarle que el Hospital General Atlántida ha llegado a su máxima capacidad Para poder atender a pacientes sospechosos de COVID-19 en la sala de aislamiento Hasta aquí nuestro recorrido, buenos días Ramón Egardo Matute Gracias, Naúm, muy amable por esta información Lástima que haya amanecido de luto esta familia luego de que estos miembros de una misma familia Hayan sido acribillados en un sector de la mosquitia hondureña Mientras tanto presentamos el resumen de la patrulla TN-5 del Valle de Sula con Cristian Baird En la patrulla nocturna de la zona norte de este martes 14 de julio iniciamos Con el reporte de un incendio estructural de mediana a baja intensidad De una vivienda en la colonia Villa Rosalía de la 6 del Mayo del sector River Hernández Hasta donde se desplazó una unidad del cuerpo de bomberos de la estación número 4 del sector Calpules Quienes reportaron daños únicamente en una habitación de dicha vivienda Afortunadamente no hubo personas heridas Posterior a estos hechos, nuestro recorrido continúa hacia la primera estación policial Al centro integrado de la Secretaría de Seguridad Donde durante esta madrugada de martes no hubo reporte de incidencia ni detenciones La paz y la tranquilidad de las calles y avenidas de barrios y colonias de la capital industrial Imperó la noche de este lunes y madrugada de este martes Sin hechos que lamentar ni sucesos relevantes Esto a consecuencia de la extensión de la emergencia nacional Y toque de queda que para San Pedro Sula es total y absoluto para los próximos 7 días Vamos a la primera pausa Cuando regresemos Los misquitos están preocupados Si piden a las autoridades ayuda de emergencia Porque no cuentan con personal y equipo médico para atender la pandemia del COVID-19 Llegó la N La hora de las noticias La petición de libertad A cada hora entérese de lo más destacado del acontecer noticioso de Honduras y el mundo Con la N, la hora de las noticias Es una serie de noticias oficiales La mayoría de estas todas recogidas de las diferentes emisiones De HRN, de los diferentes noticieros Algo muy importante es que estas noticias no se locutan Si antes no son verificadas por un equipo de producción Y viendo también la fuente precisa El objetivo es marcar la pauta Cada 60 minutos se lee un boletín informativo Desde las 6 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche Porque tenemos una audiencia muy grande El boletín está compuesto para diferentes mercados Es decir, para diferentes personas Porque vamos a noticias nacionales, internacionales Hasta noticias rosa o farándula como le conocemos Gracias a la recopilación inmediata de la información Usted conoce Los hechos noticiosos más significativos ocurridos en la última hora Sabemos que la radio es simultaneidad, instantaneidad Y la hora de las noticias responde a esa condición Conocemos también que el mensaje en radio Por su especificidad es fugaz, es efímero Y es un mandato entonces y es imperativo la reiteración Si hay algo de última hora de trascendencia Que trasciende a nivel nacional Esa es la noticia que nosotros vamos a extraer Y vamos a redactarla para que el boletín sea un boletín bastante eficaz Y al momento de estarlo leyendo Para que la audiencia esté informada sobre el momento actual Todos los días de la semana Manténgase bien informado Sintonice cada hora El boletín informativo La N La Hora de las Noticias Por la emisora que marca la diferencia en noticias HRN La Voz de Honduras ¿Estás viendo? Desde la mañana a 7 minutos A usted que se incorpora a la presente emisión informativa Del país TN5 matutino Estos son los hechos que son noticias en Honduras Ante el incremento de casos positivos de COVID-19 En la ciudad de Comayagua Sinajer determina Que regrese a fase cero a partir de hoy Es decir, el cierre total del comercio Y otras actividades En el Hospital San Felipe Se estaría instalando unidad de cuidados intensivos En las próximas horas Y hoy se aplicarán pruebas PCR A sus empleados Pueblo Miskito lanza un SOS Y clama por insumos médicos al Sinajer Ante brote de casos positivos de coronavirus Sinajer reporta que en Honduras existen 28.579 casos positivos de COVID-19 789 fallecidos por la pandemia Y 3.123 recuperados Mucha atención a esta noticia Que más temprano nos proporcionaba El periodista Tony Munguía Aclárenos, Tony Se suspende entonces la jornada nocturna En la morgue capitalina Hay muchos empleados que han dado positivo A COVID-19 Es decir, que no existe Ni entrega de cadáveres Ni levantamiento de cadáveres En un horario específico Estamos hablando en horas nocturnas Horas últimas horas de la noche Y las primeras de la mañana del día siguiente Es así, Tony Así es, Ramón Desde el Centro Legal de Ciencias Forenses Podemos decir esta información Donde los mismos empleados nos han manifestado Esta situación En el transcurso de la semana Pues han salido positivos Muchos de ellos Incluso unos Han tenido que doblar turno Más de 24 horas Se va a hacer el levantamiento De cadáveres Ramón Amigos televidentes Si se va a hacer el levantamiento De cadáveres Pero no La identificación De ellos Y de igual forma Pues La entrega de los cuerpos De 7 de la noche De las autoridades del Ministerio Público Reiteramos Los levantamientos Si se van a hacer Pero la identificación Y la entrega de los cuerpos No se van a estar realizando Durante No sabemos cuánto tiempo Porque Aquí pues Hemos querido Conversar con algunas De las autoridades Y pues No nos dan Información precisa De lo que está ocurriendo Pero si tenemos información Que en el transcurso De la semana Se hicieron Pruebas PCR Y pruebas rápidas Algunos empleados Que pertenecen A este departamento De levantamientos De identificación De cuerpos Y han dado positivo Lamentablemente Y es por eso Que hay Se está quedando Sin empleado La morgue del Ministerio Público Debido a que están saliendo Infectados Al COVID-19 Esta es la información Que nosotros les podemos brindar Desde aquí Desde el Centro Legal De Ciencias Forense Del Ministerio Público Gracias Tony Muy amable Por este reporte Desde la morgue capitalina Es importante Dar a conocer la noticia Para que nuestros amigos Televidentes Se den cuenta Del funcionamiento Que tienen los empleados De la Dirección De Ciencias Forenses Aquí en la capital De la República Paso a la ciudad De Comayagua A la colonial Comayagua La periodista Sandra Pérez Se prepara Para darnos El siguiente reporte Sin ajer Ha ordenado Que Comayagua Vuelva a su fase cero Es decir El cierre Del comercio Y de otras actividades Totalmente Sandra Con usted Buenos días Buenos días Ramón Matute Buenos días Amables televidentes Compañeros en estudios En efecto Comayagua Regresa a la fase cero Y será ejecutado Del día de hoy Ya que ayer Pues se hicieron Socializaciones Reuniones Tanto con el CODEN Tanto con el CODEN Como la representante Del transporte terrestre Y otras comisiones Aquí en Comayagua Precisamente Dialogamos con el Coordinador de Cinajera Aquí en el Departamento El licitado Mauricio Cabezas Quien los detalla Precisamente Solamente quienes Podrán atender al público Veamos Para analizar el abordaje De las nuevas disposiciones Emitidas en el comunicado Del día de ayer A nivel central Donde Comayagua Retrocede a fase cero Donde básicamente Todo tendría que estar cerrado Solamente los rubros Autorizados Como ser supermercados Gasolineras Mercaditos Bancos Bancos Farmacias Y los restaurantes Lógicamente Para domicilio Y para llevar En ese sentido El resto del comercio Tendría que estar cerrado Hasta Nuevo Día Y esto es importante Que la ciudadanía sepa Que toda esta toma de decisiones A nivel central Se han hecho en vista Al incremento de casos Hoy tuvimos la presencia Del epidemiólogo Héctor Chahín De la región de salud De Comayagua Donde nos decía Pues que Los casos se están disparando Exponencialmente Nos da una estadística De que pueden haber Alrededor de 1800 personas Que sean portadoras Del virus Y que ni siquiera Nosotros los tenemos Identificadas todavía En ese sentido Pues es importante Hacer un llamado A la población A la ciudadanía Que por favor No salga Aunque le toque Circular el día Que le corresponde Que no salga El distanciamiento social Es la única manera De evitar el contagio Tenemos dos municipios Nosotros Que nos preocupan Sobremanera Uno de ellos Es la vía de San Antonio La vía de San Antonio Solamente aparecen Ahorita confirmados 22 casos Pero en relación A la cantidad poblacional Eso nos preocupa Sobremanera Porque es un municipio pequeño O sea que 22 casos Ya es bastante para la vía Exactamente Bastante para la vía Y que se han concentrado Básicamente En un número Pequeño de sectores Pues especialmente En la comunidad Que Comayagua Tiene más de 200 casos Se supone que son Mil casos En cuanto a COVID-19 Por eso La sala Del Hospital General Santa Teresa En esta ciudad Está colapsada No hay espacio No hay cupo Por lo tanto Ustedes tienen que buscar Soluciones inmediatas Para la creación O por lo menos La ampliación De esta sala Este es mi reporte Compañeros Desde la Antañona Comayagua Regresamos con ustedes A este estudio Principal Crónicas del Amanecer Es presentado por Enfagrow Impulsemos lo extraordinario Un empresario En la ciudad De la Seiba Está utilizando Las cabinas De desinfección Para que los ciudadanos Puedan utilizarla Ante esta emergencia Del COVID-19 Un buen ejemplo Porque Son medidas De bioseguridad Que se implementan En las empresas El reconocido Empresario Seimeño Giovanni Alfonso Inició desde hace Unos días Con una cabina De sanitización Ubicada en la Plaza Central Que ha sido De suma importancia Para hacerle frente A la emergencia Por COVID-19 A la ciudadanía De esta localidad Actualmente La única cabina Disponible Para el pueblo Sin ningún tipo De costos Lamentablemente La de la tránsita Que fue una donación También del doctor Sabillón Está parada Por falta De líquido De químicos Pero nosotros Seguimos haciendo El esfuerzo Para estar día a día Dando el servicio Al pueblo De La Ceiba La cabina Ha sido de suma importancia Para la masa Trabajadora Ya que a primeras horas Del día Llegan para poder Ingresar a la misma Y posteriormente A la salida De sus labores Muchos de las personas Que a las 5 6 de la mañana Salen O entran A trabajar Primeramente Pasan por aquí Todos los días Y muchos días Cuando ya van A su casa Ya por la tarde Noche También pasan Por aquí Para poder ir Con algún tipo De protección Para sus hogares Y obviamente La satisfacción Es enorme Pero el esfuerzo Creo que Da la pena Porque estamos Dando a un producto Que al final Protege Al ceibeño Al que no tiene Una comodidad Para poderse proteger Se siente un poco mejor Al saber que va O ha pasado Por la cabina Y lleva una protección Contra el virus Del coronavirus Debido al total éxito De esta cabina Para los próximos días Se espera la instalación De varias en distintos Puntos de la ciudad Con el propósito De beneficiar a la ciudadanía Y así evitar La propagación Del COVID-19 En la ceiba Naum Monge Telenoticias Matutino Crónicas del Amanecer Fue presentado por En Pagrow Impulsemos Lo extraordinario Ante la caída De la actividad turística En Roatán Islas de la Bahía Y los otros municipios Del departamento Pues sus habitantes Vuelven a la actividad Antigua A su actividad primitiva Y es La pesca Para poder sostener La economía Y por supuesto Sus familias Isaac Calix Contigo Buenos días Buenos días Ramón Esgardo Matuta Televidenta TN5 Matutino En la década De los 60 70 80 Podríamos decir El rubro Más importante De Islas de la Bahía Era la pesca La cual sostenía La economía De todo el departamento Esto vino decayendo A raíz de Muchas legislaciones Que vinieron a afectar Al departamento De Islas de la Bahía Y sobre todo Al rubro de la pesca Hoy Hoy se sostendrá Un 30% máximo Un 40% La economía De Islas de la Bahía Según lo menciona El diputado Rockman Knapp De este departamento Bueno El rubro de la pesca Inicia Inició prácticamente Desde el 15 de julio Y ahora Pues paulatinamente Se va a ir Se va a ir aumentando Primero Se aperturó La veda De langosta Ahora se va a ir Corporando El camarón Y luego El caracol Y así sucesivamente Un 30% A un 40% Será el aporte De la economía De este rubro Al departamento Ya de que esto implica La apertura De empacadoras Así como La importación De este producto Al extranjero Y sobre todo También al territorio Nacional Esto es lo que nos ha mencionado El diputado De Islas de la Bahía Rockman Knapp Cuando le consultamos Acerca De que impacto Tendría En la economía La apertura De este rubro No es lo mismo Ramón Antes Antes Había más Más apertura Para este rubro Pero ahora Debido a muchos Cambios De la legislación De nuestro país Pues ha ido decayendo Poco a poco Y ahora Pues solo representa El 40% 30% De la economía De todo el departamento De Islas de la Bahía Esto es lo que le puedo informar Desde Ruatán Ramón Edgardo Cuando Hay amenaza De lluvia Bastante fuerte Desde horas tempranas De la madrugada Acá en Islas de la Bahía Yo retorno con usted Al ser principal De TN5 Matutino 6 de la mañana 22 minutos Hago contacto Con el periodista Tony Munguía Ah, estamos con Naum Naum Monge Bien Bien Estamos listos Con el periodista Naum Monge Desde la ciudad De La Ceiba Mucha atención A esta noticia Porque debe De llamar la atención De Sinajer Y por supuesto De las autoridades Departamentales de Salud Del departamento De Gracias a Dios Hay preocupación Y lo darán a conocer Aquí en el Matutino La población misquita Hay incrementos De casos De COVID-19 Pero Se encuentran Con la desventaja De que no existe Ni equipo médico Ni personal médico Necesario En los municipios De Gracias a Dios Para hacerle frente A la pandemia Del COVID-19 Es así Naum Con usted Buenos días Así es Muchas gracias Nuevamente Ramón Edgardo Matute Televidente De TN5 Matutino Tal y como usted Lo anuncia Y me acompaña Jod Díaz Esther Budíaz Dirigente De los pueblos Miskitos Acá en la ciudad Puerto De La Ceiba Hay preocupación Ante la difícil situación Que están viviendo Sus paisanos En esta zona De nuestro país Dice que no cuentan Con todos los insumos Necesarios Para hacerle frente A la pandemia Por COVID-19 Buenos días Primeramente A Canal 5 Matutino Que brindarnos De poder compartir La información real Del pueblo Miskito Primeramente Quiero hacer un llamado De conciencia A mi pueblo Miskito Gracias a Dios Nosotros por darnos Por darnos el privilegio De informarle Al pueblo de Honduras Específicamente Lo que está pasando En la Mosquitia Estamos haciendo Un llamado Al presidente De la república Señor abogado Juan Orlando Hernández Por lo menos Haga algo Por la Mosquitia A esa primera vez En la historia De Honduras Queremos que un gobierno Nos respalde Jamás en la historia De este país Un gobierno Ha tomado en cuenta El departamento De gracias A Dios Presidente Ministra Anoche Yo viré La pública Estaba haciendo Entrevista En HCH La Mosquitia Debe de estar En la agenda Del estado De Honduras En el tema De COVID Para seguir El pueblo Miskito Se ha retornado A su pueblo De origen Porque la situación Del país Es crítico No podía estar En la ciudad Porque está pagando Cuarto La energía El alimento No hay Entonces El pueblo Se buscaron La necesidad De retornar A su pueblo El estado No brindó Seguridad Para que la gente Fuese Con su examen Pertinentes Que estaba Brindando Sin ager Entonces Por lo cual El pueblo Se ha contagiado Con este virus En mi pueblo Brun Laguna Ya fallecieron Gente con COVID Ya más de seis Almas Están falleciendo Con COVID No hay Una sala Específicamente Para atender El tema De COVID En Brus Laguna Hay más De cincuenta Almas Contagiados No hay Medicamentos No hay Personal Preparado Para poder Ayudar A mi pueblo No hay Medicamentos Insumos No hay No hay No hay Esos materiales Para poder Suplir Y buscar Alternativas De esta situación Pedimos Por favor Que tome En consideración El tema De Mosquitia Queremos El hospital Móvil Queremos Un hospital Móvil En Brus Laguna Porque la situación Cada día Se está poniendo Más peor No solamente Brus En todos los municipios Muy pronto Estamos escuchando Noticias Que nos va a impactar En todo el país Rápidamente Que se ha muerto Una persona diaria En los últimos Últimas semanas Última semana Cada día Está muriendo Una persona Si contamos Por todo Tiene posibilidad Más de 10 almas Está muriendo 15 almas Creo que ya va Para 15 personas Con síntomas De COVID Pero nadie Ha hecho examen Para dar Un verbo Es decirle Oye si murió Con COVID Perdón Entonces no hay Si está muriendo Cada día Hoy ante él Está enterrando Pero como no es Chex examen Nadie sabe Si es con COVID Pero supuestamente Con síntomas de COVID Muchísimas gracias A Jod Díaz Quien es el dirigente De los pueblos Mijitos Quienes solicitan A las autoridades Mayor respaldo ¿Verdad? Ante esta pandemia Que está dejando consecuencias Lastimosamente En esta zona De el país Ramón de Gardo Matute Si no tiene alguna consulta Regreso con usted A Tegucigalpa Gracias Nahum Gracias a Nahum Por supuesto Que hay que atender El llamado Del pueblo misquito Es oportuno Gracias a Dios No presentaba Ningún caso De COVID Hoy Ya presenta Muchos casos De coronavirus Positivos Y es oportuno Que las autoridades Se enfoquen En este departamento Y den el apoyo Que ellos están Reclamando Esta mañana Aquí a través Del matutino Se necesita Equipo médico Equipo de bioseguridad Y también Personal Médico Para que puedan Atender A pacientes Con sospechas Y a los que ya Son positivos De COVID-19 En el departamento De gracias a Dios Bien Pasamos aquí A la capital De la república Está preparado El periodista Tony Que vamos a tener Con él Más adelante Información Pero antes Noticia De último minuto Aquí en el matutino Mucha atención A esta noticia De último minuto Más de 100 empleados Que laboran En el hospital De especialidades Cardiopulmonar Del tórax No han sido Renovados En su contrato Tampoco Han recibido El salario Correspondiente Al mes de junio Esto los tiene Preocupados Porque estamos En pandemia Estamos en emergencia Y lo que Puede hacer La autoridad Competente Es renovar El contrato De este personal Y por supuesto También su salario Hago comunicación Con la oficial De comunicaciones Licenciada Nia Carvajal Que nos proporciona Esta información Buenos días ¿Cómo está Nia? Muy buen día Mucho gusto saludarle Aquí pues al frente Como dicen De esta batalla Efectivamente Hay situaciones Que preocupan A lo que son Somos las personas Que estamos Por contrato Es oportuno Aclarar Que si El mes de junio Fue cancelado Más Lo que se preocupa Es la renovación A partir del mes De julio O sea El presupuesto De salud Para lo que Es el tórax Termina En lo que Es el mes De julio Preocupan Los pronósticos De los cuales Se han mencionado En diferentes redes Sociales Diferentes medios De comunicación De la falta De presupuesto Para los próximos Cuatro contratos O cinco contratos O hasta que termine El año Dos mil veinte Para lo que son Los empleados públicos En este caso Es preocupante Que en lo que Son los empleados públicos También vayamos Las personas de hospitales Que estamos En frente de esta batalla Que estamos exponiendo Nuestras vidas Y que no tengamos Efectivamente Una garantía De que nuestro contrato Pueda ser renovado Hasta el final Del año Que sería lo más correcto ¿Cuánto personal Estamos hablando Esta mañana Que no recibe Aún Esta renovación De contrato Nia Aquí en el Tórax Mi estimado Tenemos 120 personas 120 En las cuales Con diferentes años De estar Recordemos que Hay empleados Con una estadía Que están por contrato Desde hace ocho años Hace seis años Que no se ha podido Darle una garantía Porque esto significa Que es un empleado Que le ha dado Como dicen Coloquialmente El pulmón al estado Sin una garantía De prestaciones Sin un beneficio Y en este momento Que estamos Atravesando Esta dura situación En el sector salud Que no solo El personal De primera línea De atención Expone su vida Obviamente Ellos están Mucho más expuestos Que las personas Que estamos Como apoyo administrativo Y en la gestión Del hospital Sin embargo Que usted Ponga un pie Dentro de estas instituciones Donde se maneja Lo que es la atención A COVID-19 Es un peligro inminente Para todos nosotros Claro Mire yo esta mañana Hago un llamado A la Secretaría de Salud Y hago un llamado A Sinajer Procedan al contrato De estas personas Las necesitamos En el hospital Del Torax Porque es una necesidad Urgente Que estas personas Estén ahí Laborando Lo más recomendable Es que se les dé Su renovación De contrato Que se les pague El mes de junio Y que puedan Entrarle en lleno A esta pandemia Como lo han estado Haciendo durante Todo este tiempo Porque usted me dice Nia Que hay personas Que tienen contrato Hasta por 7 o 8 años Si no les han dado El acuerdo que corresponde Bueno Su servidora En mi caso Yo tengo 5 años exactos De estar por contrato En Secretaría de Salud Imagínese Y evidentemente Se han atravesado Procesos Ilegales Que de repente Cometen con ciertos empleados Como lo fue en mi caso De una disminución salarial Sin embargo Uno necesita su empleo Y también tiene compromiso Con la población Porque si bien es cierto Uno se ha preparado Tanto para poder Servir a Honduras En este caso Necesitamos Que Secretaría de Salud Porque esto es histórico Mi estimado Esto no viene de ahorita Esto de que se quedan Sin presupuesto Que a veces Los pagos son hasta 4 o 6 meses después O 3 meses después Yo creo que esto viene De Es histórico Y yo creo que ya Se puede poner un alto Estamos en una era Donde la gestión Tiene que ser efectiva ¿Vacá? En el cual Si sabemos Que el presupuesto Se va a vencer En cierto tiempo Creo que lo más correcto Es que a nivel central Pueda hacer Las modificaciones Presupuestarias Con tiempo O sea Para mí es insólito Que lo vengan a decir A este momento La ministra de finanzas Vamos a ver Si hay presupuesto O vamos a Vamos a buscar Cómo pagar O sea Ese buscar Ese vamos a ver En este mes Estamos diciendo Que cuánto tiempo Nos lleva El gestionar Un desembolso De fondos Por préstamo O por apoyo O por el motivo Que sea Usted sabe Que hay un protocolo A seguir Entonces Eso preocupa Porque significa Que cuántos meses Podemos estar A partir de que El contrato Se nos venza En julio En mes de julio Cuántos meses Vamos a estar Esperando el pago Muchas personas Alquilamos Otras tenemos Casas propias Otros tenemos Otros compromisos Quizás Muchos hogares Tienen niños pequeños Muchos hogares Hay dos personas Trabajando en el estado Entonces yo creo Que este momento Es el momento De hacer un llamado A lo que es La parte De organización A lo que es Un nivel central Para que puedan Apoyar los hospitales Los hospitales Nos estamos bajando De verdad En este momento Yo me solidarizo Esta mañana Con ustedes Pero hay una partida De 20 millones Del BID Para el hospital El Torax Deberían de aprovechar Ahí miren Esta partida De 20 millones Que el BID Va a aprobar Son fondos Para la contratación Del nuevo personal Que se necesita Para la atención De la pandemia Estamos hablando Que nosotros aquí Necesitamos Médicos especiales Personal administrativo Evidentemente De apoyo Enfermeras Microbiólogos Técnicos Técnicos en laboratorio Técnicos en rayos X Y todo ese personal Tiene un costo Y esto es Este costo Que se ha hecho Este pequeño estudio Que se ha hecho Es para poder Aumentar la capacidad De atención Para 75 pacientes Más De los que ya tenemos Entonces estos fondos Están ahorita En negociación Para que puedan Ser administrados Por medio De la fundación Amigos del Torax Que es un grupo De damas Que han gestionado Proyectos En diferentes ocasiones Como lo fue La construcción Del edificio Número 7 Del hospital El Torax Que ha sido Un éxito Da una muy buena Gestión por parte De este grupo De damas En el marco De la transparencia En el marco De la efectividad Y por hoy Están convertidos Al principio Era para cardiología Mujeres y varones Y neumología Hoy está convertido En su totalidad Por salas Gracias Nia Carvajal Oficial de comunicaciones Del hospital El Torax Muy amable Por atendernos Aquí en el matutino Esta mañana Un placer Gracias Yo quiero hacer Un comentario Ayer yo llamé Directamente A la directora De este hospital La señora doctora Nora Maradiaga Y Me respondió Que a esa hora No atiende llamadas A los medios Así Que me atendió Porque creía Que era una llamada Del 911 Imagínense Es que la autoridad Cuando quiere hablar Habla Cuando no quiere hablar No quieren decir nada Pero cuando Es de Echar la culpa A alguien Ahí si corren Yo creo que también Deberían de tener Un poco de más Agilidad Al momento De poder atender No solamente hacer críticas En el marco De la pandemia Si no ver adentro Darse cuenta De lo que está pasando El personal médico Doctora Nora Maradiaga Con mucho respeto Esta mañana Interceda por los empleados Del hospital El Tórax Interceda Ante la secretaria De De salud Alba Consuelo Flores Ante la gente Del Cinajera Ante el mismo gobierno Para que estos Más de 100 empleados Que no recibieron Salario en junio Puedan recibir el mismo Y puedan ser renovados En su contrato Muchos de ellos 5, 6, 7, 8 años Con ese mismo juego De cada mes O de cada 3 meses O de cada año De ser renovado Su contrato Contrátelo De una manera ya permanente Yo le sugiero Que haga eso Repito Ahí rellamé a usted Y usted no me atendió Dijo que estaba muy ocupada Que a esa hora Era difícil atender A los medios de comunicación Bien Hago comunicación Esta mañana Con Fanny Velásquez Se encuentra En las afueras Del Instituto Hondureño De Seguridad Social Con usted Fanny Buenos días Ramón Muy buenos días Y para comentarle Que en los últimos En las últimas horas Quizás desde la semana anterior Se ha incrementado La cantidad de personas Que vienen a consulta A esta clínica Ubicada en el barrio La Granja Incluso las filas De los pacientes Que vienen en busca de salud Se extienden A lo largo de toda esta calle Y llegan quizás Hasta la calle Que baja Para ubicarnos En el espacio La que baja Aquí en el sector De lo que es El sector De Villadela ¿Qué pasa Con las personas? Pues hay preocupación De que no se les vaya A atender O que se les Atienda De una forma Tardía Algunos de ellos Llegaron muy temprano Precisamente Por lo mismo Para aprovechar Ser de los primeros Que pueden recibir atención Y están buscando Y están buscando Por supuesto La misma En diferentes áreas De la salud Vamos a conversar Con alguno de ellos Muy buenos días ¿A qué hora llegó usted Para hacer fila? ¿A qué hora llegó? ¿A qué hora llegó? A las 5 de la mañana ¿Esperaba usted esta fila? ¿O pensaba que era más larga? Más bien Pensaba que era más larga Y realmente Es mucho que desear Del Seguro Social Porque las autoridades Del Seguro Social Deberían tener Más responsabilidad Sobre los seres humanos Que vivimos en este país Porque realmente Han hecho un descalabro En este En este Seguro Social Y algunos Ni presos que están Para que puedan Sufragar estas necesidades Que tenemos nosotros Los contravivientes Del Seguro Social ¿De qué sector viene usted? Acá de Tegucigalpa ¿Y a qué consulta viene? ¿De qué especialidad? Venimos a ver Si tenemos La PCR Que nos están indicando Las empresas Muchísimas gracias A una de las personas Y por supuesto Que aprovecha Para hacer El reconocimiento El malestar Que se tiene Por el hecho De que no se cuenta Con suficientes medicamentos O con los insumos Necesarios Ramón Para que se puedan Hacer estas pruebas Recomendaciones De algunas empresas De las que están Laborando De las que están Dentro De las actividades Laborales Que están siendo O que cuentan En el visto bueno De la autoridad De Sinajer Para que puedan Desarrollar La misma Y por supuesto Pues otras Atenciones médicas Que se están buscando Aquí en este sector Es el ambiente Que se tiene Tiene el seguro social Y por supuesto El llamado Para la autoridad En el tema De que Contribuyan Con estos pacientes Que se respete La distancia Porque la misma Acumulación de gente También influye En una u otra medida De que no se esté Guardando El distanciamiento Social Con este Contacto Regresamos con ustedes Hasta los estudios De Telenoticias Gracias a nuestra compañera Fanny Velázquez Y es que la situación Con el COVID-19 No da marcha Atrás En el territorio Nacional Ayer El Sistema Nacional En Gestión De Riesgos Reportaba 489 nuevos casos Positivos En todo el país Pero quiero mostrarle Cómo se están Distribuyendo Y en dónde Están siendo Los departamentos Más afectados Por primera vez Francisco Morazán Mantuvo una cifra Menor A los 100 casos Con 96 Y ya supera Los 10.648 Y los 285 Víctimas Mortales Son 96 Nuevos casos Según Sin embargo Todavía hay Una mora Bastante alta En el Laboratorio Nacional De Virología Lo que significaría Nuevos casos En los próximos días Lo que sucede En Cortés El departamento Epicentro del país Con 11.778 Casos Ayer se reportaba Un total De 196 Y son 381 Las personas Que lastimosamente Han perdido La batalla Contra este virus Ayer se reportaba También Nuevas víctimas Pero también Un porcentaje elevado De recuperados En este departamento Lo que sucede En Lloronada Alentador Porque todavía Se están reportando Bastantes casos Ayer más de 70 Y ya suman 1.259 El total De casos Todavía no se ha podido Disminuir La incidencia De contagios En esos departamentos Donde sus autoridades Insisten Que lo mejor Es el cierre Del comercio Pues todavía No se acatan Todas las medidas De bioseguridad Para evitar La propagación En las calles Y posteriormente Llevarlas a los hogares Lo mismo sucede También en Intibuca Donde se está pidiendo El cierre Por parte de las autoridades A Sinajer Y hoy se tendría Una reunión Con la alcaldía Para ver Cuál solución Se podría adoptar En aquel departamento Pues la ciudadanía Todavía no acata Las órdenes Emitidas Por el Sistema Nacional De Gestión De Riesgos Y es que todavía Estamos en medio De una pandemia Que sigue cobrando vidas Así que el llamado Es a la población Hondureña A mantener las medidas De bioseguridad Tanto en la calle Pero no disminuirlas Estando en casa Porque todavía Tenemos Un alto porcentaje De contagios Entre familias Estar el distanciamiento Social No significa Visitar a nuestros Familiares Significa estar En casa Y salir únicamente Si se requiere Recuerda Entrar a tunota.com Si se quiere Mantener actualizado Con esta Y todas las informaciones Bueno vamos a hablar En esta ocasión Del tema La importancia Que los jóvenes Deben de tener Para continuar Con los estudios Universitarios Y para ello Me encuentro Con la psicóloga Ángela Orellana Quien nos va a detallar Sobre esta temática Si así es Bueno la verdad Estamos frente a una Situación muy adversa Y estamos tratando De adaptarnos A una nueva normalidad Entonces Es muy importante Para los jóvenes Del ámbito Universitario Y no solo Del ámbito Universitario De todos los niveles Educativos Que puedan continuar Con sus estudios Tanto la Secretaría De Salud Como las universidades Deben buscar Las mejores formas Oportunas Y remotas Para que estos jóvenes Puedan aprovechar Avanzar En sus carreras En sus profesiones Y así No les afecte Su nivel De motivación Su propósito De vida El alcanzar Sus metas El alcanzar Sus sueños Entonces Es muy importante Que se retome Este tipo De acciones Bueno ya Escuchamos entonces A la psicóloga Ángela Orellana De la Secretaría De Salud En Comayagua Precisamente Hablar De la importancia De por qué Los jóvenes Deben de seguir Con sus estudios Universitarios Y es que En UNITEC Queremos apoyarte Y por eso Ponemos a tu disposición La oferta académica Más amplia De maestrías A nivel nacional Escanea el código QR Que aparece En tu pantalla Déjanos tus datos Y recibir beneficios Exclusivos No esperes más Y matrículate Hoy mismo Hace tu futuro Y viví tu sueño En UNITEC Hola que tal Buenos días para todos Hoy es 14 de julio Y estamos ocurriendo Dos eventos Dos eventos espectaculares Esto que observamos acá Es el rey De nuestro sistema solar Es el planeta Júpiter Ese gigante gaseoso Que está haciendo Su máxima aproximación A nuestra tierra Así nos vemos nosotros En comparación con ese gigante Por eso es el Rey de los planetas Bueno pues Hoy estará en oposición Es decir que La tierra Se va a poner En medio del sol Y Júpiter Esto solo ocurre Una vez cada 13 meses Y bueno Hay una gran oportunidad Para que con un telescopio Facilito Se pueda ver Desde todos los ángulos Incluso con sus tres lunas Bueno con Tres de sus lunas ¿Cómo y cuándo observar El cometa Que se acerca a la tierra? Este es el otro evento Que está ocurriendo 6.800 años Deberán pasar Para que usted pueda Volver a ver este cometa Es decir que solo tiene La oportunidad de verlo ahora Se viene aproximando Velozmente Hacia la tierra Y tendrá su máxima aproximación Entre el 22 y el 23 Pero desde ya Ya son imágenes Que se están tomando Y a simple vista Se podrá ver Una hora después Del atardecer Para que se ponga Como dicen Atento Una onda tropical Está saliendo De nuestro territorio Otra onda tropical Más corriente De bajo nivel Están cruzando Sobre nuestro territorio Para esta jornada Tendremos a ratos Cielos pues Despejados Con mucho calor Durante la jornada Y poca nubosidad Ingresando a intervalos Del día Hacia el final Existe la probabilidad Que esta humedad Que está sobre el Caribe Pues ingrese A nuestro territorio A través de una línea De inestabilidad Que está reforzada En la parte alta Y sobre el noroccidente Del país Esperemos precipitación Lluvia Repito Hacia horas de la tarde Con temperaturas Que se mantendrán Altas Elevadas Todas arriba De 30 grados celsius A nivel nacional Esperando también Que llegue Una buena oleada De polvo del Sahara Hoy martes Y se intensifique Para mañana Miércoles Esta parte oscura Estará ingresando Sobre nuestro territorio Cuídense mucho Siempre los queremos Como televidentes Si no como noticia Que la pasen Hago contacto Con el periodista Ramón Rojas Buenos días Buenos días Buenos días Ramón Edgardo Matute Amigos televidentes De TN5 Matutino Rápidamente Consulto al doctor Roberto Álvarez Miembro del CODEM Y de la delegación Médica de Copán Ustedes han Sugerido Que se vuelva La fase cero Doctor Si Básicamente Hablando de Santa Rosa De Copán En base a observaciones Que hemos hecho A través de las diferentes Formas que hay Como detectar Los casos Y diagnósticos El colegio médico Y el gremio médico En general Del departamento Y de la ciudad Ha elevado La petición Al CODEM De la fase cero En base a las estadísticas Y a los números De casos Que hemos visto En esta última semana ¿Cuánto ha sido El incremento? Pues la verdad Es que Es un observatorio Que tenemos Y en base A la información Que podemos recabar De cada colega Hemos visto Que se detectan Hasta 5 casos En un solo día O 6 A través de diferentes estudios Como lo es La tomografía Y estos datos Difícilmente Van a estar reflejados De manera oficial Debido a que Todos sabemos El problema que hay Con las pruebas PCR Y los hisopados Finalmente doctor ¿Qué le podemos sugerir A las autoridades En un momento difícil En el cual vive Copán? Yo pienso que Como sugerencia Sería ampliar Esa observación Y los parámetros A tomar en cuenta Al momento de desarrollar El plan de reapertura O el regresar A una fase previa Porque No podemos estar Tomando decisiones En base a las PCR Que están saliendo Debido a que son Escasas en número Y en tiempo También muy tardíamente El doctor Roberto Álvarez Miembro del CODEM De Santa Rosa de Copán Y del Colegio Médico de Honduras De la delegación De Copán Haciendo estos apuntes Con este informe Yo voy con ustedes Ramón Edgar Gomatute A la capital de la república Buenos días Gracias Ramón De Santa Rosa de Copán A San Pedro Sula Meylin Paola Buenos días Bueno Ramón Es que nos hemos trasladado Hasta el municipio De La Lima Donde en los próximos 10 días Van a habilitar Un centro de triaje Y sala estabilizadora Me encuentro Con el alcalde Santiago Motiño ¿Cuánto presupuesto Le han dado La casa de gobierno Nos mandó a nosotros Un millón Diecisiete mil Empiras Para poder nosotros Armar Lo que es este triaje Que a futuro O después de que pase Esta pandemia Pues va a quedar Como hospital De este municipio ¿Cuánto es la capacidad Que va a tener? La capacidad Que tiene Son 23 pacientes De repente Los médicos Que conocen más Del tema Van a decidir Si se puede poner Alguna fila Más De camas Para poder Atener a los pacientes De COVID Bueno También está Con el doctor Mario Fiderroja Que nos va a hablar Exactamente De que va a tener Este centro de triaje Hola Muy buenos días A todos Actualmente Tenemos la capacidad Para 23 camas Pero como dijo El alcalde Vamos a tener La capacidad De ampliar Por lo menos 10 camas Más Nosotros Lo que vamos A necesitar Según el alineamiento De la secretaría Va a ser 38 médicos Incluidos Un médico especialista 20 enfermeras Auxiliares Y 6 licenciadas En enfermería ¿Cuántos casos Hay en este municipio? En este municipio Actualmente Reportamos 461 casos Acumulados Bueno Señor alcalde La importancia De tener Un centro de triaje Y una sala Estabilizadora Ya aquí en el municipio De La Lima Y eso es importante Porque Ya ahorita Ya no hay cupos En los hospitales De San Pedro Sula No hay cupos En el seguro social Y con esto Pues vamos a venir A parar nosotros Estamos hablando De 23 personas Que pueden venir aquí A pues a estabilizarse Con respecto a esta enfermedad Bueno Muchísimas gracias Ramón Lo vamos a dejar Con estas imágenes Ya en aproximadamente Unos 10 días Estarán finalizados Los trabajos La planta de arriba Como usted puede observar Ya está prácticamente Con unos detalles Falta la planta de abajo Y en unos 10 días Estará habilitado Vuelvo con usted Gracias Meilin Hago comunicación Con Tony Munguía Se encuentra En el hospital San Felipe En las próximas horas Se estaría habilitando La unidad De cuidados intensivos Para pacientes De COVID-19 En este hospital Y también Se van a aplicar Pruebas PCR De los empleados Tony Así es Ramón Esta noticia La confirma El presidente Del sindicato Don Elvin Canales Rápidamente Sobre esta instalación De UCI De la unidad De cuidados intensivos En el hospital Del San Felipe Buenos días Elvin Sobre esta instalación Del San Felipe Comenzamos Como se llama En horas de la mañana Hacer las pruebas necesarias A todos los trabajadores En horas de la mañana Y eso vendría también A reflejar Si hay más personal Contagiado Como ya lo reflejó La primera En las 550 pruebas Y me preguntaba De la instalación De la UCI Y eso depende ya De la voluntad propia Que tenga La ministra de salud Junto a Sinagérico Peco Para hacer la apertura De inmediato Para beneficiar A aquellos que están En situaciones críticas Y que es necesario Tenderles en la unidad De cuidados intensivos ¿Con cuántas camas Constaría esta unidad? Bueno, ahí tenemos Cinco camas Cinco camas Que van a ser De suma importancia Más tres camas Que tenemos En otra unidad De oncología Que también Estaría a disposición De la emergencia Que estamos viviendo Hoy en la situación De COVID El sindicato También está denunciando Por otra parte Una mala noticia Porque está En mal estado Una sala De análisis Para el coronavirus ¿Cómo es esta situación? Bueno, le hemos planteado A la señora ministra La reparación Del tomógrafo Que es como se llama Que sirve Para hacer estudios A profundidad Y en este momento Que el paciente necesita Como lo es El paciente De COVID-19 Es lo más esencial Que debería estar En buen estado Porque no podemos Sacar un paciente A hacerle un examen especial Fuera Si ese lo tenemos En el hospital Lo único que necesitamos Es su reparación No, no la puede reparar Un hondureño El técnico El técnico Según la casa La casa comercial Que se le compró Está en El Salvador Y él debe Él tiene Todos los implementos Para poder Y los repuestos Para poder repararla Y es el que viene Desde El Salvador Bien, muchísimas gracias Elvin Canales Presidente del sindicato Del San Felipe Sobre la apertura O la instalación De la unidad De cuidados intensivos En el hospital San Felipe Y de igual forma Sobre esta denuncia Que está en mal estado Esta unidad De análisis De coronavirus Y que solo los salvadoreños Lo podían arreglar Vuelvo con usted Ramón Hasta aquí TN5 Matutino A continuación El periodista Renato Álvarez Con un interesante Frente a frente Le recuerdo Que si usted Sale de su casa Y llega a su lugar De trabajo Siempre desinfecte Su área Donde usted se mueve Y trabaja Recuerde que siempre Debe de andar Con su mascarilla Con su botecito de gel Y por supuesto También siguiendo Todos los mecanismos De bioseguridad Y de protección personal Si se protege usted Me protejo yo Y nos protegemos todos De la pandemia Y del COVID-19 Que pase usted Un feliz día Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!